Texto 30 Traducción y significado por su divina gracia a Sevaaktivedanta Swami Prabhupada Ya Isrila Prabhupada Por consiguiente pelea, oh Arjuna, entregándome a mí todas tus obras, con pleno conocimiento de mí, sin deseos de ganancia, sin sentido de posesión y libre de letargo Significado Este verso indica claramente el propósito del Srimad Bhagavad Gita El Señor ordena que uno se vuelva plenamente consciente de Krishna para desempeñar los deberes, como si se tratara de una disciplina militar Puede que un mandato como ese dificulte un poco las cosas No obstante, hay que cumplir con los deberes y depender de Krishna, porque esa es la posición constitucional de la entidad viviente La entidad viviente no puede ser feliz en un estado independiente de la cooperación del Señor Supremo Porque la posición constitucional entera de la entidad viviente es de la de subordinarse a los deseos del Señor En consecuencia, Sri Krishna, como si fuera el comandante militar de Arjuna, le ordenó a este último que peleara Uno tiene que sacrificar todo por la buena voluntad del Señor Supremo Y al mismo tiempo, desempeñar los deberes prescritos sin considerarse propietario de nada Arjuna no tenía que considerar la orden del Señor, solo tenía que ejecutarla El Señor Supremo es el alma de todas las almas Por lo tanto, aquel que depende única y exclusivamente del alma suprema Sin consideraciones personales, o en otras palabras, aquel que está plenamente consciente de Krishna Es conocido como Adhyatma Seta Sa Nirashit significa que uno tiene que actuar conforme a la orden del amo Pero que no debe esperar resultados fruitivos El cajero puede que cuente millones de pesos para su patrón Pero no exige ni un centavo para sí mismo De igual manera, uno tiene que llegar a comprender que nada en el mundo Le pertenece a ninguna persona individual Sino que todo le pertenece al Señor Supremo Ese es el verdadero significado de Magi, o a mí Y cuando uno actúa con esa clase de conciencia de Krishna Sin duda, que no se considera el propietario de nada Ese estado de conciencia se denomina Nirmama, o nada es mío Y si hubiera alguna renuencia o a ejecutar esa severa orden La cual no toma en cuenta a los supuestos familiares de la relación corporal Dicha renuencia debe desecharse De ese modo, uno podrá volverse Vigata Jaraha Es decir, una persona que no tiene una mentalidad febril O que está libre de letargo Todo el mundo, según sus cualidades y su posición Tiene un determinado tipo de trabajo que realizar Y todos dichos deberes pueden desempeñarse con conciencia de Krishna Tal como se describió anteriormente Eso lo llevará a uno al sendero de la liberación ¡Gracias! ¡Gracias!